Y bueno, como le comentaba hace apenas unos minutitos con la nota más importante del día con la que abríamos el día de hoy, este noticiero muere Martín Godoy, secretario de Seguridad Pública allá en Michoacán y también el secretario, el director del Seguro Popular Germán Ortega, tras el desplome del helicóptero en el que viajaban en Michoacán está Xochitl, nada me enlazo, Xochitl, adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Pues comentarte que el accidente ocurrió poco después de las nueve horas de este miércoles en las inmediaciones del poblado conocido como San Diego Curucupatseo, en el municipio de Madero, aquí muy cerca de Morelia, en el centro de la entidad, el área de servicios aéreos del gobierno del estado, reveló que esta aeronave marca B, el tipo 206, despegó del helipuerto de caso de gobierno aquí en Morelia para llevar a los dos funcionarios estatales a Huétamo, en donde estarían presentes en el arranque del plan de salud para policías. Junto con ellos, con José Martín Godoy Castro y Germán Ortega Silva, pues fallecieron los pilotos Humberto Suárez y Arturo Duclos. La confirmación de esta noticia la hizo el propio gobernador Silvano Orioles Conejo a través de las cuentas de redes sociales, donde también mencionó que ese desplome del helicóptero pudo ser provocado por las condiciones climatológicas. Sin embargo, esperarán el desarrollo de las investigaciones por parte de las autoridades competentes. Hasta el momento, pues, es la información que ha fluido aquí en la entidad. Entiendo que el gobernador Silvano Orioles habría atribuido a las condiciones climatológicas el accidente, cosa que, pues, por supuesto, resultaría aventurada, decir, ¿no?, tras a pocas, poquititas horas de que hubiera ocurrido el mismo. Así es, y las investigaciones, pues, ya se desarrollan por parte de las autoridades federales y también en el Estado. La Fiscalía General de Justicia, quienes se hacen cargo precisamente del traslado de los cuerpos desde esta zona, porque es una zona serrana, no es propiamente zona urbana en el municipio de Madero. Madero está, pues, a una media hora de la capital michoacana, sin embargo, esta comunidad donde se desplomó el helicóptero está mucho más dentro de la zona poblada, está en la sierra, es un punto, pues, de difícil acceso para llegar con vehículo y a pie. Entonces, apenas todavía están, pues, todas estas maniobras para hacer el traslado de los cuerpos de los cuatro tripulantes de esta aeronave. Y me imagino que las líneas de investigación tendrán que incluir, por supuesto, claro, también el clima, sí, pero también el tema de la capacitación o la falta de la misma de los pilotos de las aeronaves, por supuesto. Esto seguramente también se hablará de los recortes presupuestales. En fin, habrá que esperar a que se realice la investigación de lo ocurrido. Así es, Yuri, pues ya daremos cuenta de lo que arroje este resultado precisamente de las investigaciones. Aventurado, aventurado decir y tan velozmente que se trató de las condiciones climatológicas. Gracias, Ochitl. Buenas tardes. Cualquier cosa, regreso contigo. El helicóptero donde murieron estos funcionarios es un Bel 206 con matrícula XCBRG. Es propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública. El gobierno michoacano informó que perdieron comunicación con esta aeronave poco antes de las 10 de la mañana tras despegar del helipuerto de Casa de Gobierno allá en Morelia. Y habrá que ver también las bitácoras de mantenimiento de la aeronave en la que viajaban estos dos secretarios michoacanos. Por lo pronto, a nivel federal, la Secretaría de Gobernación lamentó la muerte de José Martín Godoy, Germán Ortega y los dos pilotos. En Twitter, Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Gobernación, envió un pésame a los familiares de las víctimas. También el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y el vocero de presidencia, Jesús Ramírez, enviaron condolencias. Al pésame se unieron el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Michoacán y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Por su parte, la Fiscalía Michoacana informó que trabajarán en coordinación con el Ministerio Público Federal en las investigaciones.